y muy buenas a todos, guapisimos, aquí es OneGraph777z y estamos en un gameplay indirecto de como... no, gameplay nada tutorial de como hacer huevos, ok así que ahora iniciamos, vamos a poner el jamón y un poco de aceite de oliva y de oliva y lo que vamos a hacer es fundir no, fundir no hacer eso, lo que estamos haciendo en pantalla en lo que se va poniendo el jamón lo que vais a hacer es romper bueno, primero vamos a esperar que se haga completamente esto que se sazone el jamón y en lo que se funde el segundo paso va a ser que lo vais a ver en un momento este ¿cómo se llama? van a romper el cascarón y la yema del huevo la van a poner justamente en el centro de ahí y así salieron unos huevos pero aquí se ve paso por paso lo que se tiene que hacer ahí se ve todo después lo que vais a hacer va a ser romper el huevo poner la yema del huevo ahí así justamente y vamos a esperar a que se completamente se horne que se sazone ¿sí o no? que se sazone ahí está, en este caso yo voy a poner dos porque van a ser dos huevos y le vamos a poner sal lo vamos a revolver revolver, revolver en este caso yo lo estoy haciendo con jamón también se puede hacer lo mismo nada más que con salchicha pero nosotros quisiéramos con jamón y así lo que pasa es que el jamón se va a ir pegando al huevo por eso se le llama huevo con jamón es muy obvio eso sí, la vez pasada me brinco un poco de aceite así, así lo revolvemos, lo revolvemos así, lo revolvemos hasta que se fríe bien y después se tiene que esperar tres minutos nosotros llevamos dos y ya se va a cumplir el minuto cuarenta y siete, cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta, cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres ves como ya se va así, haciendo medio eso significa que ya ya tiene consistencia y se va a comer obviamente eso sí, lo que me acabo de enterar es que la parte amarilla hace castritis, ¿no? ¿no? o colesterol, que diga se me olvida a veces el nombre bueno, aquí se cierra el video comentéis que quiera que hagan el siguiente tutorial así que chao, chao y buen provecho gracias gracias gracias